Hola, 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 amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Muy buenas noches, pero muy buenas noches, madrugadas o días. Si tienes la oportunidad de ver el video hasta mañana, ¡Saludos! Recuerda, arrepiéntete y creen el evangelio. Hoy, miles de jiquilpenses, no esperaba menos de mis paisanos, desde luego, saliendo a la calle, inundando los templos. Desde luego, a lo mejor, pues bueno, ya en la nochecita se presta para salir en familia, pero miles de jiquilpenses hoy saliendo a tomar ceniza, a arrepentirse y a creer en el evangelio. Y bueno, vamos a entrevistar por aquí un joven muy apuesto, un gran amigo, Arturo Tapia, qué gusto saludarte. Regálame un poquito tu punto de vista. Miles de jóvenes y miles de personas y miles de familias y miles de jiquilpenses hoy saliendo. A tomar ceniza, a arrepentirse y a creer en el evangelio. ¿Qué significa para ti hoy que ya traes la ceniza? Pues, simplemente es tratar de ser una mejor persona, vivir con valores. Bueno, de por sí ya vive uno con ellos, pero reforzarlos y reforzar la fe, que es lo importante el día de hoy. Muy bien, ¿de qué vas a guardar la cuaresma, amigo? Pues, nada en particular, simplemente es saber, cuando te digo, una mejor persona y tratar de que los actos sean lo mejor posible. Eso, bueno, qué bonitos pensamientos. Gracias, Arturo Tapia, por ese mensaje tan ecuánime, tan bonito de ser. Ser mejores, simplemente no tienes que ser mejor que nadie, simplemente tienes que tratar de ser mejor que ayer, mejor ser humano que ayer. Y bueno, mira, ahorita vamos a ver hasta dónde llega la fila, ahorita te vamos a mostrar hasta dónde llega la fila, pero vamos a empezar del templo. ¿Te parece? Está medio obscurón todavía aquí el atrio, nos hace falta ponernos las pilas para, para de alguna manera se vaya iluminando y vaya arreglándose también el atrio. Pero bueno, yo espero que algún día tengamos un atrio nuevo, pero hoy miles de jiquilpenses. Quiero llevarte desde el principio para que más o menos veas la fila y tú saques la cuenta. Saludos, buenas noches. Y bueno, veas, vamos, vamos a mostrarte y vamos a entrar por la otra puerta porque por aquí no cabemos. ¿Sale? Voy a guardar silencio para poder, este, entrar, entrar por acá al templo, ¿sale? Entonces aguántame un poquito. Mira nada más. Mira nada más. Qué chula. Qué chula. Perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona. Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdona el Señor. Todos. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu cuerpo, perdona el Señor Por las profundas ganas de tu eres Por tus asuntes y por tus rieles Perdona el Señor Perdona tu cuerpo, perdona tu cuerpo Para que no tengan problemas al salir La puerta lateral de mi mano izquierda está abierta Totalmente abierta para que salgan por ahí La puerta lateral de mi mano izquierda frente a mí Está abierta para que no tengan problemas al salir Bien, pues bueno Checa nada más la fila Y llega hasta el correo Hasta el correo Este grupo de gente pues bueno Está entrando por la sacristía Y hasta acá llega miles de jiquilpenses Hoy abarrotando nuestros templos En este caso el templo de San Francisco Nuestro templo principal Y mira la fila Aquí ya se cortó poquito Porque están haciendo otra entrada Por acá por el curato Porque llegaba literalmente hasta el correo Déjame ver si ya se acabó la fila Todavía sigue llegando más gente Pero la fila literalmente llegaba Cuando empezamos a grabar hasta el correo Por eso te hablaba de miles Miles de jiquilpenses hoy Saliendo a tomar ceniza Y arrepentirse A creer en el evangelio Y a como nos decía nuestro amigo Arturo A tratar de ser mejores personas Con eso Con eso Con que seas la mejor versión de ti mismo Día con día Con eso Con eso Con eso Vamos haciendo Saludos Ahí en la mamá de Carolina Y hoy Pues bueno Grato ver a A todo 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 el pueblo Entrando Saliendo Personalidades No personalidades Ricos Pobres Muy pobres Muy ricos Aquí es todo por igual Porque Hoy Hoy Todos somos iguales Hoy No importa Como te decía Pues a final de cuentas Todos De alguna manera Vamos a llegar Al mismo lugar Por eso lo importante Pues es arrepentirnos Arrepentirnos Y creer en el evangelio Creer en la palabra de Dios Bueno por aquí se suscitó una emergencia Esperemos que todo esté bien Ahí van pasando nuestros amigos de bomberos De protección civil Van por el centro Ojalá que todo esté Esté bien Y bueno Te sigo compartiendo Los miles 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 De personas Así luce el atrio Hoy Te lo Aposteaba En la tarde Estaba tranquilo Te lo aposteaba en la mañana Desde muy temprano Y hoy Mira Chulada Lleno Que se ve nuestro pueblo Que bonito La verdad Te invito a compartir Comparte 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 Y manda tus saludos Ahora si te van a ver por aquí Así que manda tus saludos Vamos a mandar saludos A todos los que nos están Viendo en este momento Y todos los que están Quizás a distancia Estancia Y que no pueden Venir Que no pueden ver Pues aquí se los compartimos Aquí se los compartimos Déjame ver Quien está Mandando saluditos Por acá Vero Vero Carlos González Nuestro amigo estresado Que siempre nos dice Que no nos estresemos Mendoza Magallón Jaira Villafán Omar Pantoja Gallo Kelso Navarro Quien más está Por aquí Omar Pantoja Y en el azul portal Hay esta música Ya se Se hicieron más filas Ya ahorita que llegó El padre Para poder aventajar más Pero hoy Miles 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 de jiquilpenses Hoy salieron Salieron A tomar ceniza Todavía Todavía está apurándoles Más el padre Que Que se distribuyan Eso es lo que está diciendo Allá de fondo El padre Gerardo El vicario De esta parroquia Pues bueno Ahí está tratando De apurar un poquito La fila Que miles Miles de jiquilpenses Hoy están tomando ceniza Teresa Grimaldo Saludos desde Santa María, California Jorge Enrique Choc Angelita González Desde Santa Ana, California Juan García Y bueno Déjame tus comentarios Que opinas Si ya tomaste ceniza Si no Si te arrepentiste Si no Y de donde quiera que estés Mira nuestros amigos También Ahí está el taquero Que viene desde Tancítaro Y hoy Que los que viven También en Jiquilpan Aunque son de fuera Y que trabajan aquí Que laboran aquí Pues bueno Dios los bendiga Con su trabajo También con el desarrollo De nuestro pueblo Aunque no sean Jiquilpenses de nacimiento Pues toda la gente Que de alguna manera Desarrolla sus actividades En Jiquilpan Pues bendecido sea Así que hoy Pues bueno Te sigo invitando A mandar tus saludos A compartir Y bueno Mira Miles de Jiquilpenses Hoy Tomando esa ceniza Creyendo en el evangelio Arrepintiéndose Pensando en Pues eso Tratar de ser Mejores Algunos guardarán la cuaresma Otros no la guardarán Así que Pues hoy Miles de Jiquilpenses Mira Que chulada Que bonito se ve el atrio Lleno 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 Y todavía mucha gente Que va llegando Y desde luego Ya después que tomas La ceniza Pues te quedas Por eso hay música Ahí en el azul portal Es la música que escuchabas Un poco de fondo Tere Valencia Saludos Diana Canela Rocha Jairo Arteaga Liliana Padilla Martínez Ángel Alejandre Y déjame en los comentarios Que iglesia te tocó Si ya fuiste Si no fuiste Si pudiste ir O no pudiste ir A tomar ceniza Y bueno Ya te compartía también El reel en otra plataforma Así que Hoy Mira Que chulada Miles de jiquilpenses Hoy viniendo A tomar ceniza A Arrepentirse A creer A saber que no somos nada En este mundo Que no importa De alguna manera Que poseas Que no poseas Quien eres Que no eres Hoy lo único Que importa Es que Pues no somos Precisamente nada Mi estimado Que gusto saludarte Bien bien Ya tomaste ceniza Estoy esperando Ah ok Vas a guardar la cuaresma Pues si De en que guardar No es que me acaban de operar Ah ok De que la vas a guardar De en otro Ay de No de todos modos No puedo Pues esta recién operado Ok bueno Nuestro buen amigo Que vino desde Morelos Desde De Jojucla Morelos Por allá Y bueno Ya te quedaste Estas trabajándole Ya bien macizo Ahí en Ya tienes años Y ahí también Fíjate que rápido Pasa el tiempo Un año más Y me pensiono Ah que a gusto Que padre Ah es que tu entraste Con la ley del 97 Verdad Y ya puedes jubilarte Que suertudo Tienes una fortuna Por ahí La puedes Este Todavía se puede Se puede pensionar Que bueno Que bueno Saludos A 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 Buenas noches Y bueno Que gusto verte Mira ya va a acabar La fila también Para que te vayas Ahí Formando Así que Saludos Mi buen amigo Sergio Que desde el temblor Del Del Fue el 19 Verdad O que fue Que año 17 Que año 5 años Ya 2017 Ay jole Hombre Esta pasando El tiempo Volando Ni cuenta Me he dado Fíjate ya 5 años Que fuimos A llevar ayuda Por allá A Jojucla Algún saludo Para todos los Que dejaste Por allá Allá Las amores Y los amores Y las amigas Y los amigos A todos los amigos De Pues de Morelos Todos Dice muchos amigos Por allá Dejaste muchos recuerdos ¿No? Todavía te reclaman Las fotos Y los videos Todavía me llaman Que si vas a hacer Un evento Por allá Mi buen amigo Sergio Fíjate que cuando Cuando te Cuando fuimos por ti Decían Oye pero Carlos Va a llegar otro fotógrafo Más nombre Bienvenido Y que ha pasado Nada Has tenido tu trabajo Poco a poco Todo Sol sale para todos Es esa Es parte esa De la vida Y hoy pues bueno Simplemente recordar eso Mira no somos Nada en esta vida Polvo somos Y polvo nos vamos a convertir Tengas mucho Poseas mucho O no poseas nada A final de cuentas La muerte La muerte es muy democrática Nos va a llevar a todos Por eso hay que arrepentirnos Antes de morirnos Porque ya cuando te mueras Ya no te vas a poder arrepentir Por eso arrepiéntete Arrepiéntete y creen el evangelio Y mira Ya se acabó la fila Mi buen Sergio Te dejo para que vayas a Tomar tu ceniza Y que te arrepientas Igual que miles de Jiquilpenses Hoy Que se van a arrepentir Y que van a creer en el evangelio Y que van a estar Hoy aquí En Jiquilpan Michoacán Así se vive Jiquilpan Estas son nuestras tradiciones Y bueno Como cada año Miles de Jiquilpenses Hoy saliendo A tomar ceniza A recordar Precisamente El miércoles de ceniza Que no somos nada Ah Carlos ¿Quién es? No eres nada Déjame ponerlo En primera persona Porque luego dicen Ay no somos Pues serás Quimos Sabio ¿O quién es? No no Somos Yo incluido No soy Nada Tú tampoco eres nada Nadie Somos nada Somos un Simplemente polvo Y lo único que nos vamos a llevar Son las obras que se hacen Son lo que hacemos Por eso Hoy la invitación Es a que te arrepientas A que creas en el evangelio Porque nada de lo que tienes Importa Te lo prometo Nada de lo que tienes Que poseas Materialmente Te lo vas a llevar Ni la ropa que traes puesta Así que Así traigas Armani Versace Gucci O Louis Vuitton O como quieras Y gustes Nada te vas a llevar Y bueno en este momento Ya se ha acabado la fila Saludos A mis amigos Los taqueros Que hoy andan también De descanso Todos los que Descansan Y mira Lleno nuestro templo También ¿Qué tal chulada? Nuestro templo lleno Miles de jiquilpenses hoy Miles de jiquilpenses Hoy saliendo Chulada Así que Pues amigos No queremos hablar muy fuerte Aunque el padre está Cantando Hola Bien Hola Mira Mira ves Qué bonito También Me quedé callado Para que vieras El punto de De punto de encuentro Ya tomaste ceniza amigo Ya claro Por supuesto Qué significa para ti Hoy haber tomado ceniza Pues el arrepentimiento De el inicio Para el arrepentimiento De los pecados Para llegar a la culminación Antes de que nos muramos Porque ya con muertos No no hay que pedir perdón Hay que arrepentirnos De todos los malos Que hacemos en este mundo Exactamente ¿Vas a guardar algo en la cuaresma? Sí ¿De qué? El alcohol Bueno bueno Lo siento por mis amigos Gracias amigo Saludos a toda la familia Bonito Nos encontramos a muchos amigos Algunos quieren salir Otros no Por eso trato de no abordar A la gente Porque Algunos les da pena Y pues no No busco Que el video Sea en sí De algo Sino simplemente Documentar la cotidianidad Y si alguien quiere salir Pues bueno Y nos manda saludos Claro que está disponible Esta 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 parte De De los videos Y bueno La plaza llena El atrio lleno Las familias saliendo Y hasta los perritos Disfrutando Mira El perrito Este como que ya se la vive Aquí en el templo Y fíjate que Que a veces acompaña Me tocó ver que acompañara El funeral de De Don Raúl Hasta Hasta el panteón Hola Así que Pues bueno Hoy Arrepiéntete Creen en el evangelio Trata de ser mejor persona Y arrepintámonos Déjame Hablarlo en plural Y hablarlo en primera persona Porque cuando te hablo en plural Adiós amigo Sergio Cuando te hablo En manera plural Así como que Pues quién sabe Quién les está diciendo Carlos Porque a mí no ¿Verdad? A ti que me estás viendo Si tú que estás aquí En esta transmisión También arrepiéntete Porque todos somos pecadores Todos cometemos errores Todos cometemos Algún tipo de pecado Algún mal En este mundo Que de por sí Tan complicado Ya que la tenemos Así que Hoy Tratemos En la medida De lo posible De tratar De ser poquito Poquito Mejor persona Cada uno De nosotros Y eso Tendríamos Un mejor mundo Saludos a todos Amigos Hoy Vamos a terminar Vamos a caminar Hacia la plaza Este Nada más Que está el sonido De De nuestro amigo Bautista Vamos a tratar De 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 llegar No por la No por la Justo Por la Hornela Sino Tratar de irnos Por acá Por la Por la 5 de mayo Para mostrarte Cómo está la plaza También llena De jiquilpenses Miles 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 De personas Hoy que vinieron A tomar ceniza Algunos más lejos Otros más cerca Otros se quedan En la plaza Otros se quedan En las jardineras Otros se van A un cafecito Otros Pues simplemente Se les olvidó Así que si se te olvidó Pues no importa A final de cuentas Con que te arrepientas Con que creas En el evangelio Con que trates De ser un mejor Ser humano Pues eso es lo importante Así que Pues hoy te deseo Eso Así que Bueno vamos a mandar A seguir mandando saludos Vamos a terminar Los saludos Saludos Y vamos a ver Por acá Quien nos está Mandando saludos Jairo Artiaga Diana Teresa Valencia Tere Valencia Angelita González Desde Santana Teresa Grimaldo Desde Santa María Me paré un poquito Y así se va a dar Y así luce Nuestra plaza La zona de cafés Mira Imposible sentarte Completamente llena La zona de cafés Lleno 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 Y nuestra amiga Claudia Azul Portal Mira con Cristian Mira con Cristian Por allá Amenizando Tocando Las fotos Todavía del amor Y la amistad Y prácticamente Todas las bancas Y casi todos los cafés Llenos Hay todavía Algún espacio En alguno que otro Pero Este Así luce Lleno nuestro pueblo Que chulada Ojalá si fuera siempre Todos los días Pues que bonito sería Pero bueno A veces A veces se queda medio solo Hay que trabajar Ahorita la economía Está Medio complicada Estaba escuchando mucho Mucho que se están quejando De los eventos Que está apretando Un poco la economía Así que Hay que echarle ganas Hay que ponernos creativos Y mira que chulada Todo lleno Todo lleno Las bancas llenas Ni donde sentarse Y así luce Jiquilpan Así que manda tus saludos Y De alguna manera Este Le están ladrando Al amigo Los perritos Hay dos perritos Aquí en la plaza Y le están ladrando Al amigo Así que Bueno vamos a seguir Mandando saludos Déjame Déjame leerlos Por acá Manda tus saludos Antes de despedir el video Porque luego me llegan Y ya no los alcanzo Dice Salvador Toscano Saludos Carlos Que chulada de pueblo Quien más por acá Hermelindo Ceguera Cristiano Arteaga Y Lorena González Magui Álvarez Saludos Humberto Enrique Rodríguez Saludos Sergio Ceja Lorena González Ángel Alejandre Rosa Bautista Cristian Martínez Hermelindo Ceguera Cristian Cristiano Arteaga Vicky Montiel Ahí está Pues bueno Vamos a despedir esta transmisión El día de hoy Mostrándote Espero Que tú también en casa Aunque Estés a distancia Pues sigas creyendo En la palabra de Dios Nuestro Señor Que Va implícita Va inmersa En el Evangelio Y que puedas Que trates De ser una mejor persona Con esta vista De mi bello pueblo De esta tierra Que tanto quiero Que tanto amo Que es Jiquilpan Michoacán Que he decidido Quedarme aquí Que he decidido Quedarme a trabajar aquí Que he decidido Vivir aquí Y que he decidido Que quizás Algún día Muera aquí Así que Saludos a todos Digo Digo quizás Porque uno nunca sabe Cuando va a morir Ni como va a morir Por eso Arrepiéntete Todos los días Y crea en la palabra de Dios Saludos a todos Desde Jiquilpan Michoacán México Para el mundo Tu amigo y servidor Carlos Flores Así con la vista El café lleno Las paleterías llenas La gente reuniéndose La gente encontrándose Y bueno Hoy Los taqueros Pues no Descansaron Los taqueros Descansaron Las taquerías Mira Acá nuestro amigo El güero Se ve Su espacio vacío Pero así se ve La plaza Mira La gente caminando Deambulando Encontrando O simplemente Dando una vuelta Comprando una nieve Comprando una paleta Miles de jiquilpenses Hoy salieron Saludos a todos Paisanos Dejen tus comentarios Y manda un saludo En particular Que estoy seguro Que este video Me lo vas a ayudar A compartir Así que comparte 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 Hoy desde jiquilpan Michoacán Es Michoacán Y paisano Pues compártelo Para que todo Michoacán Se entere Que hace jiquilpan En un miércoles Desde ceniza Bien la cuaresma Ojalá puedas guardar Esos 40 días De algo Especialmente Para ti Deja en los comentarios Si quieres compartirnos De que guardaste tu cuaresma De que guardaste tu cuaresma Déjalo ahí en los comentarios Mientras tanto No me resta más Que despedirme Agradecerles A todos Y cada uno De ustedes El favor De su presencia El favor De su preferencia Que nos estén viendo Que se queden con nosotros Pues no tengo Cómo pagarles Simplemente Agradeciéndoles A todos Y cada uno De ustedes Que nos vean Que nos sigan Que nos acompañen A través de nuestras Diferentes plataformas Pues simplemente Miles de gracias A todos ustedes Saludos a todos Y como siempre lo digo Ya para finalizar Yo no soy Don Carlos Yo no Yo simple soy Yo simplemente soy Un don Nadie Quítame el don Porque No Creo merecer El título de don Simplemente soy Nadie Un amigo tuyo Que estoy para servirte Un humilde fotógrafo De este bello pueblo Que tanto amo Que tanto quiero Y que Espero Algún día Mis restos Aquí se queden Por eso me arrepiento Ahora que estoy vivo Y trato de ser mejor persona Día con día A veces cuesta Un montón de trabajo Pero hay que echarle ganas Y hay que Tratar de Guiarnos en la palabra De Dios Él es Nuestra fuente Y Él es quien nos ilumina Y quien nos da las palabras Para poder estar hablando Con ustedes El don El don O los dones Que nos dio Dios Simplemente están Para tu servicio Lo humildemente Lo que sepa hacer Estoy para servirte Y hoy Desde este bello pueblo Te quise compartir Mi pueblo en la noche Esto es Jiquilpan Este es mi pueblito Este es mi pueblito Mágico De Michoacán De México Para todo el mundo Saludos a todos Deja ahí en los comentarios Desde donde me estás viendo Y compártele Compártele De Jiquilpan Michoacán Para el mundo Carlos Flores Vámonos Hasta la próxima Guarda bien la cuaresma No la vayas a romper